El libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que le pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta, que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Ojalá escuchen la voz del Señor, no enturezca el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. No entremos en su presencia, no entremos en su presencia, dándole gracias, no le doyándolo al son de instrumentos. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón. Entremos, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Y el baño, Él es el día. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón como en Merida, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezca el corazón. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de la vida y cómo agradarle a su esposa. Y por eso, tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se dedica a las cosas de esta vida y cómo agradarle a su esposo. Les digo, todo esto para el bien de ustedes. Se los digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en la presencia del Señor, tal como conviene. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le conminó, calla y sal de ese hombre. Entonces, el espíritu inmundo, retorciéndole y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes a toda la región de Galilea. Gracias. 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 Gracias.